Año centenario para la raza Jerefor y la Asociación Argentina de Criadores de Jerefor está realizando una gira por todo el país y puntualmente una gira que se hizo por la Patagonia, por las provincias de Chubut y Río Negro. Allí estuvo nuestro compañero y colega, corresponsal en la Patagonia Argentina, me refiero a Pablito Carezano, quien nos extrae el siguiente informe. Este año vinimos directamente a Bariloche, en Bariloche visitamos una cabaña, San Ramón, y de ahí bajamos a Esquel. Tuvimos el día de ayer una excelente visita a Estancia Leleque, donde vimos todas las categorías, desde las terneras hasta las vacas adultas, todo un rodeo puro registrado, con muchos años de trabajo, con mucha genética, con mucha adaptación. La verdad que hemos visto una hacienda estupenda. Y hoy acá, terminando la gira, en Cholila, con esta estancia, que además, como insisto, el paisaje es impresionante, y el Hereford perfectamente adaptado a estas condiciones. Y viajar tiene condimentos como este, que es donde uno ve hacienda, ve formas de crianza, ve distintas formas, pero fundamentalmente lo que tiene es que permite el contacto entre los criadores, y que para mí es una de las funciones fundamentales de estas reuniones y de estas giras. Los criadores viven a decenas, cientos o miles de kilómetros uno del otro, y la realidad es que poder juntarse en algún lugar, charlar, tomar un café, desayunar juntos, lo que fuere, cambiar ideas, me parece de un valor incalculable. Pero bueno, venimos recorriendo un poco con un grupo de criadores de Hereford, de otras zonas, inclusive del Uruguay, de Chile, que nos acompañan. La asociación está organizando últimamente estos años recorridas con colegas en el norte del país, en el centro, ahora nos está tocando la zona del sur, donde el Hereford se ha radicado espectacularmente. La terraza está pasando por un momento muy competitivo, muy competitivo, con un frame moderado, con una buena pigmentación, con índices, como decía hace un ratito, de fertilidad, de crecimiento impresionantes. Recordemos que atrás de todo esto hay un trabajo de genética muy importante. La asociación siempre invirtió mucho en genéticas, ha tenido participación en la prueba panamericana, junto con los rodeos de Uruguay, Canadá y Estados Unidos, se queda una comparación genética, y a través de esa comparación surgen índices llamados DEPS, son diferencias esperadas de progenia, que le facilita al criador la elección de sus reproductores. Con eso, junto con la asociación, que tiene sus programas de marcación y de seguimiento, mejorar esos rodeos a campo, mejorar sus productividades, mejorar sus eficiencias, y mejorar su valor intrínseco también, porque claramente un rodeo de vacas de muy buena calidad es un capital mayor que un rodeo de vacas general. Desde Estancia Maitén, en la provincia del Chubut, fue un informe de Pablo Carezano para el noticiero de Canal Rural.